Arena blanca mar azul En plena luz mirando está Tratando pues de descubrir De qué medida mi bikini es ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Más bonita nunca vi Arena blanca mar azul Te acercas a mi lado tú Tu cara roja como flor La culpa ya no es del sol Bikini nos amará azul En mi cabeza estrellas hay Y mamá mía qué guapa es Lo que nos diga a mí usted ¿Y quién es? ¿Qué hace aquí? Pero qué cara mirarme así Anda ya, dime tú Esta noche a dónde vas No te lo digo Asfalto negro moto azul Nos vamos a dónde quieres tú Nos acordamos de llevar Maletas llenas de amor NENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN ¡Suscríbete al canal!